Hoy, Chivas necesita el respaldo de su afición. Tras el bajón futbolístico del rebaño y la ausencia de victorias, los seguidores se han alejado del equipo, contrastando con la comunión que existió entre ambos en los dos torneos anteriores. Ante la mala racha que vive Chivas, la gente ha dado la espalda, disminuyendo su presencia en la Casa Rojiblanca pese a que apenas hace unos meses celebraron el doblete, Liga y Copa. El mensaje que le mando a los 40 millones de Chiva hermanos es que estén tranquilos y sigan apoyando. Somos todos en las buenas y todos en las malas. Necesitamos de nuestra afición y les agradecemos su apoyo, vamos a dejar hasta la última gota de sudor para sacar esto adelante, lucharemos, indicó el técnico Matías Almeida hace unos días. Y es que en el clausura 2017, torneo del duodécimo título del rebaño, la afición se hizo sentir en cada uno de los 11 partidos de Liga que se disputaron en el Estadio Chivas, ya que promedió por cotejo 37.617 espectadores, superando ampliamente los 23.411 del juego contra gallos del sábado pasado. Desde la llegada de Almeida al Guadalajara, hace casi dos años, las malas entradas se fueron erradicando, pues la peor registrada en la gestión del pelado fue el 22 de noviembre de 2015 contra Santos en la jornada 17, con 22.803 personas. No me molestan los abucheos, la gente expresa lo que siente, pero todos queremos salir de esta situación y esperamos hacerlo, indicó Chofis López. Nuestro colaborador el francotirador reveló que Vergara ya charló con Almeida para solicitarle que el equipo comience a levantar en el certamen, al notar la disminución en el aforo durante los juegos de local.